La situación económica, social, política, educativa y cultural en la montaña es crítica debido a la mala administración de recursos por parte de los gobiernos. La mayor parte buscan sus propios beneficios e ignoran las necesidades de los pueblos originarios. Sin embargo, algunos pueblos hemos tenido la iniciativa de protestar, exigiendo nuestros derechos. A causa de esto sufrimos represalias del gobierno. Esto nos ha llevado a organizarnos para implementar proyectos que contribuyan al desarrollo de nuestras comunidades, tomando en cuenta nuestros usos y costumbres. Tenemos que decir esa política. Nosotros,ramer, son autobres. Nosotros somos lotsos,fr можем directos a la integración de nuestros hombres. Hemos visto desde entonces,ukan a encontraría más acción que nos lo viが destruiremos. Estábamos a ver cómo enseñar el plan, yendo a vamos a ser el clasino. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.